Vamos Solta, 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 solta Vamos, pelón, solta Ahora, pelón, pelón, ya está muy madurez Ya no queremos jugar Solta, pelón No pongo antes Él es más pequeño Viene en el campo Viene en el campo caminando en autopista Hasta la ciudad De, no sé, 40 kilómetros o 30 kilómetros En playa Pargas Ahí donde viene pelón Viene huangco silado Esas 3, Tom y Becky Viene en la la Yung la En la Viene en la Viene en la Viene en la 100 kilómetros En la Esa es una pala si Pilo Sabi si en la televisión que no hubiera la puso es imposible Esa si Pilo no hubiera porque no hubiera no hubiera vamos Pilo no hubiera no hubiera no hubiera no hubiera no hubiera no hubiera en la ciudad no hubiera hay muchos en el momento de la casa, en el lugar de la casa, se lo hizo en el apartamento y en el apartamento y en el lugar de la casa, se lo hizo en el lugar de 5 meses, y en el lugar de la casa en la farm, en 2 meses, se han quedado en la casa. Los equipos de los equipos los equipos de los departamentos, los equipos de la calle, Localí aquí, en la casa, están y en los baños, por que ellos se vinculó. Leoc Cortoque a ponerlo en laetical. El policía fue o образ de personas. El policíaiano fueron a cabo por volar. En lo que me gustan. Pero no, me gustan. No, 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 no. no, 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 no. no, no, no. Yo, Nacita niya, si Pino Sado ba, suelda. por un tiempo que no se desechó me llamaba por lo que me quedé 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 en la isla no hay no hay no hay no hay no hay no hay en la ciudad en la ciudad por favor no hay ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Pilo? No, no. Hay un día que no hay que hacerla. Puedo ir a esto. Puedo ir a como un señor. Puedo ir a mi lado. Cuando Pilo, hasta ahora, se ha maturado, en un año, no me gusta jugar, pero no me gusta jugar, pero no me gusta jugar no sé cómo suceder a mi hermano y mi hermano en la ciudad y yo estaba en el lugar en el lugar donde había ido en el lugar y luego me quedé en el lugar y luego me quedé en el lugar y luego en el lugar 5 meses en el lugar y luego y si el pueblo no se volvió a la ciudad porque en el lockdown no hay gente en la calle y si el pueblo no se volvió a la ciudad y si el pueblo no se volvió pero si el pueblo no se volvió iban ko yung dalawang kapiten niya si Tom at si Vicky at yung nanay nila na si Susana si Pilo lang ang nakarating dito siguro minahal ko ito ng gusto dahil hinanap ako Espera na mami si espera mami vale ya viene mami como usted espera no mami si 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 si